Desde siempre, Venezuela ha sido considerado un país de béisbol, la cuna de grandes peloteros que terminan conquistando terrenos internacionales. Hace unas cuantas décadas, para ser honestos, muy poca relevancia se le daba a la selección de fútbol, que nació en 1938 y que logró afiliarse a la FIFA en el año 52. Hasta entrado el nuevo milenio, los logros internacionales habían sido modestos, destacando una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de 1982. Pero fue en 2011 cuando comenzó el furor de la selección color vino. Ese histórico año, Venezuela participó en la Copa América y desde ese momento, hablar de la vino tinto comenzó a ser sinónimo de idiosincrasia y respeto. Imposible ignorar el titánico aporte de Richard Páez, quien preparó el terreno. Y el sueño de un mundial para los venezolanos que hasta entonces se habían conformado con aupar a otros equipos, lucía cada vez menos lejano. Ya no era Brasil, Italia o Argentina lo que se leía en caravanas. Era Venezuela, con todas sus letras. La vino tinto de a poco se ha fortalecido aprendiendo de sus tropiezos, sin perder de vista la meta. Este 11 de junio, una nueva generación de futbolistas estuvo más cerca que nunca. A más de 15.000 kilómetros de distancia en Corea del Sur, Asia, la selección sub-20 logró convertirse en subcampeón del mundo, llenando de orgullo a todo un país golpeado por las malas noticias. En medio del caos, la vino tinto, una vez más, se convirtió en esperanza. Su nombre responde al color de la camiseta, uniforme que en 1938 el Comité Olímpico Internacional le asignó. Sin embargo, la creencia popular insiste en que nuestra selección es vino tinto porque es el resultado de unir los tres colores de nuestra bandera nacional, amarillo, azul y rojo. Se trate o no de una leyenda, más allá de la anécdota, esta historia tiene mucha verdad, porque son nuestros muchachos un punto inevitable de reencuentro en un país dividido. Todas las ideologías se reencuentran en un mismo equipo, un equipo que no tiene color político o distinción social, un equipo que es Venezuela, por eso hoy dedicamos este espacio a unos jóvenes que así como esta tierra, tienen más futuro que pasado, la sub-20 en íntimo. Y detrás de quienes dejan todo en el campo de juego, se esconden héroes anónimos que luchan con el mismo fervor por cada objetivo. Hoy queremos presentarles a algunos de ellos. Rodrigo Piñón, apoyo incansable para Rafael Dudamel. Su cargo es analista de videos, eso quiere decir que analiza cada jugada, cada movimiento del equipo contrario para interpretar sus fortalezas y debilidades a fin de que el cuerpo técnico pueda trazar la estrategia ideal en cada partido. Tiene un año y medio dentro de la vino tinto. Se graduó como antropólogo en la Universidad Central de Venezuela y sin embargo confiesa que su pasión es el fútbol. Siempre vino a ti, no se puede soñar, contigo vino a ti, no corridos en mundial. La mano derecha de Rafael Dudamel, el responsable de observar al equipo contrario para descifrar cuál es su debilidad y poder ganarle en el campo. Está por acá con nosotros, Rodrigo Piñón. Qué agrado tenerte de vuelta en casa después de este periodo largo por Corea y además saboreando la victoria. ¿Qué se siente? ¿Cómo estás? No, bastante contento después de toda esta experiencia bárbara en la que vivimos, ¿no? No solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista grupal. Realmente fue algo exquisito para nosotros todo este gran tiempo para lograr todo lo que se pudo cosechar durante todo este proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Corea? No, estuvimos bastante tiempo. Previo, hubo una preparación por Italia de ciertos días en la realización de partidos amistosos. Tú sabes que yo digo que así es el futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, acá hoy es domingo y allá ya es lunes por la noche. Y están adelantados en tantas maneras, desde el punto de vista cultural, también son buenos deportistas en lo gastronómico, pero son muy diferentes a nosotros los latinos. Entonces, me imagino que instalarte allá y tratar de hacer tu trabajo, pero saber que estás en otro horario, ante otra cultura, tiene ciertas dificultades, ¿no? Y ciertos retos. Tú lo percibiste así. Yo conocí Corea del Sur y quedé fascinada, pero quería venirme corriendo a mi casa, ya después de un tiempo. No, para nada. Realmente fue... La datación fue rápida, porque ya estábamos concentrados, ya sabíamos entre todo lo que, desde el punto de vista incluso personal, lo que queríamos y a dónde íbamos. A cada quien asumir su rol, sus responsabilidades, y conllevar esto a donde queríamos, que fue optar por la final, que fue la que se jugó. Y bueno, queríamos mucho más, pero no nos alcanzó. Se luchó hasta el final, se peleó, se insistió, y eso fue la satisfacción, una de las grandes satisfacciones que queda por haber pasado por la competencia, ¿no? Claro, y no es poca cosa lo que tenemos que celebrar hoy los venezolanos. Ya vamos a hablar de ese triunfo también. Quería pasearme un poco por tu historia con la Vino Tinto, porque justo antes de arrancar la tertulia, curioseaba cuántos años tienes ya trabajando con nuestra selección. Con la selección formalmente, vamos para el año, al mando del seleccionador nacional actual, Rafael Dudamel, con él recibí el llamado de forma parte de este cuerpo técnico, no solamente asumiendo el rol de ahorita con la sub-20, que estuvimos en el Mundial, sino también en el de la selección absoluta, de la selección mayor. Y lo raro es que tú estudiaste algo completamente distante del fútbol, ¿no? En la Universidad Central de Venezuela. ¿Antropología? Sí, me gradué en la Universidad Central de Venezuela, antropólogo, pero a la par, hacía mi preparación también en la parte técnica, en mis cursos de entrenador. Tengo a la par también mi carrera técnica, no solamente me preparé, sino también la he desarrollado, y he tenido la oportunidad no solamente de acompañar ciertos cuerpos técnicos, sino incluso poder dirigir también. Claro, pero la Vino Tinto es la Vino Tinto, ¿no? Y creo que hoy tiene mucho que ver con orgullo, con idiosincrasia. Sin embargo, un tiempo atrás le llamaban la Cenicienta de Latinoamérica. Era un equipo de fútbol que quizás muy pocos respetaban. Y debe ser sabroso poder ver la evolución de un equipo cuando con interés no se detiene en comentarios y en críticas, sino que va directo hacia la meta, ¿no? ¿Tú cómo percibes esa transición? Y quizás podríamos hacer una analogía también con la vida, porque la vida consiste en eso. Sí, sí, realmente yo he vivido varias etapas, ¿no? Tanto desde niño, cuando veía la televisión, veía el fútbol, y siempre uno soñaba con estar ahí, ¿no? Presente, ser parte de ella, con todo lo que uno le podía aportar como profesional, y bueno, tuve la dicha de formar parte de este grupo. Realmente ya hemos sido partícipes de diversos campeonatos mundiales en las inferiores. Este ya fue nuestro segundo Mundial Sub-20. Ya la selección también formó parte de un Mundial Sub-17, que incluso fue comandado también por el seleccionador nacional, Rafael Dudamel. Y bueno, ciertas Copas América que se han cosechado triunfos importantes, como la del 2011. Y además que en Venezuela muchos se jactan de vivir en un país de béisbol, ¿no? Así que yo creo que el fútbol se ha trazado su meta de demostrar que también tenemos grandes deportistas en ese terreno que son venezolanos. Y en ese sentido, pues, tú has enfocado tu trabajo hacia ello. Tú te dedicabas, en este caso en particular, a mirar al equipo contrario. Y tengo que curiosear contigo, sinceramente, ¿hubo algún equipo que tú dijeras, oye, aquí está el contrincante difícil para nosotros? ¿Este es el que nos va a costar vencer? No, realmente nunca se dudó de la capacidad de nuestros jugadores desde el punto de vista individual, y mucho menos de lo que significaba el grupo, ¿no? Realmente, bueno, cuando se hacía el estudio del rival, simplemente era para tener conocimiento real de su debilidad, de su fortaleza, y para que desde ningún punto de vista te sorprendiera, ¿no? Nada te agarrara de sorpresas y nosotros pudiéramos sacarle el mayor provecho posible dentro de la cancha. Bueno, tú luces muy seguro, pero yo me imagino que hay rivales de rivales, ¿no? Por ejemplo, en el partido contra Uruguay, muchos pensamos, casi terminando el juego, que, oye, esto no vamos a poder superarlo. Y de un momento a otro, las circunstancias cambiaron a nuestro favor. En eso yo creo que el fútbol se parece mucho a la vida, ¿no? En los momentos más inesperados, las cosas pueden cambiar. Pero cuando tú estás atrás viendo eso y viendo cómo va evolucionando el partido, ¿qué sientes cuando estamos ante una aparente derrota? No, parece mentira. Uno de los partidos que más confianza nos teníamos fue cuando enfrentábamos a Uruguay, porque era el rival que más conocíamos en ese momento dentro de lo que fue la competencia, porque ya se había enfrentado, nos habíamos enfrentado a ellos en la parte del eliminatorio, en este caso lo que fue el suramericano en Ecuador, y pudimos sacarle provecho no solamente en la parte preliminar, donde se logró empatar a cero, sino ya en la parte de lo que fue el hexagonal final para ganarnos la clasificación a la participación al Mundial. Se le ganó tres por cero, entonces ya eso nos daba confianza, la confianza necesaria para en ese momento enfrentarlos, ¿no? Aunque hubo un momento de tensión, ¿no? Casi terminando el juego, pero lograron darle un giro, y tú sabes que me hablas de los muchachos, yo digo, es la sub-20, son niños todavía, que se están formando apenas, muchas veces aplauden la labor que se hace desde la música, pero yo siento que desde el deporte también se está haciendo algo muy importante, que es rescatar vidas y darles una razón para ser mejor, para alejarse de los vicios. Pero hoy por hoy estamos en una coyuntura, país en la cual algunos jóvenes plantean su punto de vista y terminan siendo presas de la violencia, de modo que toda esta coyuntura es como para sentarse a pensar, quería que me hablaras de esos muchachos, de quienes forman parte de la sub-20, obviamente no podemos contar todas sus historias, pero ¿quiénes son ellos en esencia? No, mira, realmente son personas, muchas son personas humildes que han salido de barriadas de diferentes ciudades, de diferentes estados de nuestro país, han tenido que trabajar fuertemente para lograr, no solamente formar parte de la selección nacional, el sub-20, poder estar en un mundial como lo estuvieron, sino en su defecto también han tenido que trabajar para formar parte hoy del fútbol profesional venezolano, en sus equipos respectivos. Aún estando en el otro lado del mundo, me imagino que llegan noticias de Venezuela, y las noticias que se han generado recientemente acá en nuestro país no han sido fáciles de digerir. ¿Eso hacía que el reto fuera doble? ¿Eso era un estímulo? Siempre, siempre va a ser un estímulo, yo creo que independientemente no se puede esconder la realidad, pero realmente enfocado dentro de lo que le correspondía a cada uno, solamente cuerpo técnico y jugadores, sino alrededor de esto hay mucha gente, mucha gente, entre eso los familiares, por supuesto. Claro, porque tú, que jugaste fútbol siendo muy muchacho, bueno, todavía eres muy muchacho, pero quizás sub-20, ¿decidiste dedicarte al deporte desde otro punto de vista? No, bueno, realmente hice actividad futbolística, pero hasta cierta etapa de juvenil, por cierto. Después yo formaba parte de una escuela de fútbol, aquí mismo en Caracas, conocida, muy conocida, como es la Escuela de Santo Tomás de Villanueva, bajo el comando del profesor Lino Alonso. Fue él quien me hace creer en esto, no solamente en la actividad en el fútbol, sino incluso en la dirección técnica. Lino, que por cierto partió de este plano, falleció hace poquito, me imagino que deja un vacío importante. Sí, dejó un vacío importante, no solamente en lo personal, como persona de confianza de él, sino incluso en la actividad, en el fútbol. Realmente fue una persona muy valorada, muy digna en nuestro fútbol, y bueno, fue lamentable realmente lo acontecido. Pero nos deja su legado para recordarlo, para celebrar su vida, mucho más que lamentar su muerte, su partida, que al final a todos nos toca eventualmente. Le agradecemos el trabajo que hizo por Venezuela. Y también te agradezco a ti el tiempo que haces para contarnos todas estas historias, de las cuales vamos a continuar conversando. Yo me atrevería a decir que entre más cerca te encuentras de una meta, en lugar de desgastarte más, más ganas, tienes de llegar a ella. Por eso es que ahora es cuando viene lo bueno para nuestro país en el fútbol y en otras tantas cosas, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Esto te da la fuerza necesaria para seguir impulsándote dentro de la actividad, dentro del fútbol específicamente, y trabajar con mucho mayor confianza, porque realmente con este resultado, con esta espalda que logramos, que ganamos, va a haber la creencia por parte de los jugadores más adelante de que con esfuerzo, que con planificación, que con tiempo, se pueden lograr retos importantes, resultados positivos, que no solamente van a haber beneficios personales, sino beneficios para la actividad, que es lo que realmente se destaca, ¿no? Claro, y beneficios para el país, Sud-20 en íntimo es nuestra etiqueta de esta noche. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero luego volvemos con más. Imagínate todo lo que hemos tenido que llevar y saltar y sobrellevar y quitarnos de la espalda momentos que pensaban que no se podían. que nadie se quede, vamos todos juntos porque si se puede, dale vino pinto, yo te seguiré, porque te llevo en el alma.